¡Hija, a comer! ¡Voy! ¿Pasta integral? Yo paso. Pues es muy completa y deliciosa. ¿Sabes por qué Gallo Natura Integral es distinta? Porque se tuesta el grano de trigo en su punto y eso le da a la pasta un sabor único. ¿Qué? ¿Pasas o te pasas? Gallo Natura Integral. Pásate y disfruta.